G.S. Company Cerco la presión Angel DLR Dice lo menor Orgulloso me siento de mi sucursal Salsa, brisa, ricos en fauna y flora Caudales que llenan de vida este lugar Ciudad de cultura y gente trabajadora Son muchas riquezas las que en Cali tenemos Pero no hay conciencia del daño que hacemos Nuestros ríos agonizan por la contaminación Nuestra vida silvestre va en vía de extinción Climas diversos aunque no haya estaciones Pero para un mundo gris existen deforestaciones Basura con necesidad de reubicaciones Pero para estos problemas traemos la solución Depende de ti Ver limpia nuestra ciudad Depende de ti El cielo de la sucursal Depende de ti No contaminemos más Depende de ti Vivamos un medio ambiente en paz Estruchamos los bosques ni las laderas Nuestra ciudad depende de nosotros mismos Entramos al centro y miramos por doquier Residuos que nos contaminan a nosotros mismos Ay, pero dime Qué bueno trae eso La contaminación acaba con tu vida Tenemos que ser parte del proceso Trabajamos basura en Cali que contamina Depende de ti Y también depende de mí Depende de ti Y de todos los que estamos aquí Depende de ti Depende de mí En la comuna 13 guerras no querían más Así con un girasol Sembraron la paz Ya no hay líneas imaginarias Y acabó la violencia y el tratado de paz Hoy es esta huerta Mis abuelos nos cuentan cómo esto ha cambiado Fueron fundadores y vencieron el pasado Culebras y nutrias eran sus vecinos Y entre la naturaleza les tocó abrirse camino Donde habían árboles ahora hay casas Donde habían lagos el agua se escasa Donde habían bosques ni un animal pasa La ciudad se impone y así se desplaza No depende del político ni del empresario Ni del obrero ni de tu barrio Ni de tu casa o el vecindario Depende de todos aportar lo necesario Depende de ti Ver limpia nuestra ciudad Depende de ti El cielo de la sucursa Depende de ti No contaminemos más Depende de ti Vivamos un medio ambiente en paz Dios contra mí Con gel del ER Zarco en la pasión Yeah Generando conciencia Para todos los de Cali